Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje especial. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Este viaje va a ser un viaje un poco más largo que los que voy a hacer normalmente, porque es un especial. Y para hacer un arco con respecto al video anterior, que a los que no están atentos les dejo en la cajita de descripción el enlace, de todas maneras no hay muchos otros videos que ese, voy a hablar un poco sobre Ray Bradbury, un poco sobre el autor, muy en líneas generales, sobre todo su estilo de escritura, y algunos consejos por cómo empezar a leerlo, si nunca lo han leído, o por dónde seguir, si ya han empezado, cuáles son mis libros preferidos, o para mí mis libros destacados, y al final de todo les voy a dejar algunos consejitos que me parecen importantes a la hora de ponerse a leer a Ray Bradbury. Así que, pónganse cómodos. Esta vez el viaje va a pasar por distintos terrenos, así que va a ser interesante, y sobre todo al final vamos a entrar en gravedad cero. Para comenzar este viaje voy a hablar un poco de quién es Ray Bradbury, que imagino que todos igual lo conocerán, si bien no hayan leído algo seguro que lo han escuchado nombrar, y muchos probablemente también leyeron cosas, porque es un escritor muy famoso de Estados Unidos, nació en 1920 en Illinois y murió en el 2012. A partir de la década de 50, que es cuando él se hace realmente famoso por la publicación de crónicas marcianas, escribió y publicó durante prácticamente toda su vida. Es un escritor que abarcó casi todos los géneros. Escribió fantasía mayormente, a pesar de que se lo conoce como un autor de ciencia ficción, en realidad él mismo se consideraba un autor de fantasía, y decía que el único libro que realmente era ciencia ficción era Fanefe. Escribió policiales, escribió poesía, escribió teatro, guiones de televisión, biografía, la vertiente de ensayos, y también biografía novelada, que tiene bastante de ficción. Por lo que realmente su producción es bastante amplia. De todas maneras, la fantasía es como la base de casi toda su producción. Más allá de la fantasía de base, o más allá de estos escenarios ficcionales, lo importante de Bradbury siempre está en su personaje, o sea, en el ser humano. Es un escritor que le importan mucho las motivaciones personales que pueden tener sus personajes, desde un punto de vista realista. Sus personajes tienen motivaciones, tienen deseos, tienen dudas, tienen problemas típicos de cualquier ser humano que se viera frente a una situación hipotética. Por lo tanto, se ha dicho que en realidad la corriente de Bradbury es el realismo épico. Situaciones en mundos ficcionales que son vividas por personajes absolutamente realistas, o sea, son personas comunes y corrientes que tienen que enfrentarse a escenarios que no lo son. Y eso a mí me parece que es lo más destacable de su escritura y por lo que lo hace tan cercano. Cualquier cosa que uno lee de Bradbury, aunque sea irse a colonizar Marte, se siente real. Tiene esa particularidad de hacerte sentir lo que quiere. No es un escritor que te deje frío a la hora de leerlo, y eso es lo que tiene para mí de maravilloso. No solamente por cómo utiliza el lenguaje, que es muy particular y que tiene una forma muy poética de expresarse, sino que hace tantas referencias a sensaciones y sentimientos que podemos tener y es tan introspectivo en muchas cosas, que es muy difícil tomar una distancia. Que a veces suele pasar eso en los escritores de fantasía o ciencia ficción, que uno los lee y es una historia que podría estar protagonizada por cualquiera, da un poco lo mismo, lo que importa es la acción y no tanto lo que ese personaje va sintiendo o va vivenciando a lo largo de esa acción. Es un escritor emocional, y no importa sobre lo que esté tratando, sobre lo que esté escribiendo, el foco no está en ese escenario, sino en la persona. Una vez habiendo hablado un poco sobre quién es Ray Bradbury, cómo es más o menos su estilo y qué nos vamos a encontrar a la hora de leerlo, ahora sí voy a pasar a hacer algunas pequeñas recomendaciones, que en realidad no son recomendaciones, sino más bien como un recorrido de, para mí, los libros más importantes o que me gustaron más. Ustedes pueden empezar por estos libros si no han leído nada del autor, o pueden seguir por algunos si ya han empezado, y también pueden empezar por cualquier otro lugar de su producción, porque en general tiene una producción bastante pareja y bastante interesante. Al final del video, o al final en realidad de las recomendaciones, les voy a decir un poco por dónde yo no empezaría, porque también, encantándome Bradbury, hay cosas que no me gustan tanto o que me parecen que son un poco más alejadas de su estilo característico. Bueno, la primera parada de nuestro recorrido va a ser a oscuras, de noche, porque les voy a recomendar La niña que iluminó la noche. Este es el libro que yo les contaba en el video anterior, que empecé a leer cuando tenía 10 años, el libro, es un cuentito, es una historia. Y me enamoré inmediatamente de Bradbury y seguí y no paré más. Este libro lo puede leer cualquiera a cualquier edad, es una linda manera de empezar a leer a Bradbury si nunca han leído nada sobre él, o de seguir. Porque, si bien es una historia universal, que es, le tenemos miedo a la oscuridad cuando somos chicos, o la mayor parte de los chicos le tiene miedo a la oscuridad, y cómo hacer para superarlo, la forma que tiene de contar esta historia muestra muy claramente cuál es el estilo del autor. Este estilo poético, que tiene un uso de las palabras muy particular, que tiene unas atmósferas muy particulares, que te hace sentir ciertas sensaciones que es imposible que te pasen por al lado. Si bien trata sobre un tema que muchos otros autores han tratado, porque es un miedo común de la infancia, la forma que tiene de tratar este tema es maravillosa, la salida de la historia es maravillosa, y lo que te dice acerca de la noche y de la oscuridad, y como te hace replantearte qué es la oscuridad y qué es la noche, es única de Bradbury. La siguiente parada que vamos a hacer es una parada un poco ecléctica, van a ver como un montón de cosas al mismo tiempo, de civilizaciones, de culturas, de tiempos, de espacios, de mundos incluso que no son los nuestros. Y es el gran sello de Bradbury que es los cuentos, con lo difícil que es escribir cuentos, que lo que te quiere transmitir, que el mundo que te quiere plantear, que lo que quiere tratar tenga un inicio, desarrollo y cierre en muy pocas páginas. Pues él es un mago de las historias cortas. Por lo tanto, sus libros de cuentos son, primero, su producción más grande y también sus más famosos. Tiene muy pocas novelas como tal, entre las cuales la más famosa es Farenfeld, pero otras que se las han catalogado como novelas, en realidad son una recopilación de relatos que tienen o un hilo conductor o tienen situaciones que van uniendo las historias entre sí, pero que en realidad se pueden leer por separado y no habría problema. El hombre ilustrado tiene una particularidad, que es que si bien son cuentos absolutamente cerrados y que se pueden leer en el orden que uno quiera, sí tiene un hilo conductor, que es extra a esos cuentos, es como una historia aparte, que es justamente la del protagonista, la del hombre ilustrado. El argumento de este libro es un encuentro entre dos personas en una carretera desierta, que una de ellas está tatuada de pieza a cabeza. Esas personas se conocen, charlan y el hombre ilustrado, que es el que está tatuado, se queda dormido. En el momento en que esta persona se queda dormida, las imágenes de su cuerpo cobran vida. Cuando uno se acerca a ver esas imágenes, cada una de estas imágenes te cuenta una historia y ese es cada uno de los cuentos de este tomo. Para mí, en particular, los cuentos de este libro son un claro ejemplo del mundo de fantasía de Ray Bradbury, en donde uno va a encontrar, además, distintos tipos de género. Hay cuentos que tienen que ver más con la ciencia ficción, hay cuentos que tienen que ver más con la fantasía, otros con el terror, otros que son más tirando policiales, otros que son más biográficos. Es un pantallazo de todos los temas que a Bradbury le importaban y que va a ir desarrollando a lo largo de toda su vida. Es una muy, muy buena manera, realmente, de empezar a leer a Bradbury y de entrar en su forma de escribir y en su estilo. Bueno, la siguiente parada es otro tema recurrente del autor, que es, por un lado, la fiesta de Halloween y, por otro lado, el otoño, que en el caso de la milloria norte están relacionados porque en octubre se celebra Halloween, que es otoño. El otoño está presente en muchos de sus cuentos, de sus historias, de sus libros, en donde la barrera entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos es mucho más permeable. Por lo tanto, siempre que Bradbury haga referencia al otoño o haga referencia a algún mes en particular, como es el caso de este libro, un mes relacionado, por supuesto, con el otoño, es porque va a hablar de temas que están más ligados al género terror. Hay algunas novelas específicas que tratan sobre Halloween, como es el caso del árbol de las brujas y la feria de las tinieblas, pero yo prefiero otra recopilación de cuentos, que es El país de octubre. En El país de octubre vamos a encontrar a un Bradbury muchísimo más oscuro, cuyos cuentos realmente son mucho más cercanos al género terror que al género de la fantasía, sin el movimiento de todos tienen fantasía de fondo. Muy pocos cuentos tienen que ver con la ciencia ficción. Y es un Bradbury menos esperanzado, es un Bradbury más pesimista. Es distinto este libro en cuanto a otras cosas que he leído de él, porque además, por lo general, en sus libros de cuentos hay una variación entre atmósferas. Por ejemplo, hay cuentos que son más alegres, cuentos que son más románticos, cuentos que son más oscuros. En cambio, en este caso, casi toda su producción, o sea, casi todos los cuentos que integran este libro son cuentos que tienen un trasfondo negativo. Así que me parece interesante porque es algo distinto, no es lo común dentro de lo que uno podría elegir para leer. Bueno, en esta parada les voy a pedir por favor que todo lo que tengan que pueda provocar fuego lo dejen a un costado. Y es obviamente porque vamos a hablar de Fahrenheit 451. ¿Qué se puede decir de este libro que no se haya dicho o que yo misma no haya dicho en el video anterior? Es un libro muy conocido, no solamente porque es uno de los más importantes dentro de la producción del autor, sino porque es un clásico en este momento de las distopías. Se publicó en una época en la cual otros autores también habían publicado distopías, como es el caso de Huxley, con Un Mundo Feliz y Orwell con 1984. Son autores que por su contexto histórico publican una serie de obras que advierten sobre la manipulación de los gobiernos a las masas. No es una manipulación tan directa como es el caso de otras distopías, sino un poco más sutil. La necesidad del gobierno en este mundo distópico es que la gente sea feliz sin preguntarse absolutamente nada, que no tenga tiempo para la reflexión, que no tenga momentos de introspección, de qué manera se puede conseguir eso anestesiando a las personas a través del uso de la tecnología. Por supuesto, dentro de este mundo, aquellos que son diferentes, aquellos que piensan de otra forma, aquellos que sí quieren su espacio personal, por ejemplo, cosas tan simples como salir a caminar de noche, están considerados subversivos. Esa gente, por lo general, en vez de sentarse a ver la televisión o ponerse la música a volúmenes imposibles o salir a manejar el auto, a las carreteras, a cantidades de kilómetros por hora, lo que hace es sentarse a leer. Porque para Bradbury, en este mundo altamente tecnologizado, la literatura estaría en el otro extremo. Por lo tanto, a los libros hay que desaparecerlos, hay que comarlos. Me parece interesante que Bradbury no solamente ponga el foco en un régimen totalitario que en esa época representaba el comunismo, sino también en el capitalismo salvaje. En el hecho de que, si yo tengo un vacío existencial, por más de que compre, 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 ese vacío no lo voy a llenar. El personaje principal, por una cuestión fortuita, siendo un hijo de esa época y de esa sociedad, se da cuenta que en realidad él no es feliz. Él se siente vacío, se siente incompleto y entonces empieza a tratar de encontrar las respuestas a esas sensaciones. No se puede decir mucho más de Fahrenheit, solo que lo lean, que van a encontrarse con una historia que tiene un giro final muy diferente y que realmente nos va a hacer reflexionar porque a pesar de haber sido escrito en el 53, el día de hoy es absolutamente vigente. Otro dato interesante con respecto a Fahrenheit, más allá de su título, que es la temperatura a la que comenzaría a arder el papel de forma espontánea, estando cerca de una zona de calor, es que Bradbury nunca quiso que editaran a este libro en formato e-book. No le gustaban los formatos digitales para la literatura. Él quería el formato papel. Así que hubiera sido interesante preguntarle a Bradbury qué título le hubiera puesto a este libro si lo hubiera tenido que escribir en esta época. Y para esta parada les pido que se relajen y disfruten porque les voy a recomendar El vino del estío. Este es uno de mis libros preferidos, no solamente del autor, sino de la vida. Es una maravilla de libro. Esta también es una novela, si bien como siempre les digo, los relatos se pueden leer de forma cerrada, pero tiene un arco argumental que es el paso de la estación estival. En el momento en que uno deja de ir a la escuela y puede ser libre. Este es un libro biográfico, es un libro biográfico ficcional. Y les doy como dato curioso que cada vez que ustedes encuentren en alguna historia como personaje a Douglas Spaulding, es que es él. Ese es el nombre que él se ha puesto o le ha puesto a su personaje ficcional. En este libro sí nos podemos encontrar esta vena poética que tiene Bradbury. Es uno de los ejemplos para mí más acabados de ese tipo de escritura. Es imposible no conectar con este libro. No importa que uno haya nacido en otro país, en otra época, en otras circunstancias y situaciones, la sensación cuando uno lee sus historias es que es la propia infancia. ¿Cómo él es capaz de conseguir esto? No lo sé. Pero es una maravilla. Yo este libro nunca lo puedo leer sin lagrimear. Me emociona de principio a fin. Los primeros capítulos son maravillosos. Los últimos capítulos que dan el cierre también son maravillosos. Tiene una manera y una habilidad para hacerte sentir lo que él sentía cuando era chico y que uno lo tome como propio que realmente me parece magia. Este libro pertenece a una trilogía que se llama Ciudad Verde que en realidad acá no se la conocen como tal pero sí se conocen los libros por separado. Este es el primero escrito en el 57, 1957. El segundo libro es La feria de las tinieblas escrito en el 62. Y el último libro es El verano del adiós que Minotauro publicó en conjunto ahora que está publicando todas sus ediciones nuevamente por los 100 años del nacimiento de Bradley. Desde el año pasado lo está haciendo. Que lo escribió en el 2006. Es casi una de las últimas cosas que escribió el autor. Para mí de los tres este es el mejor más allá de que me parece uno de sus mejores libros en cuanto a su producción total. Es un libro hermoso. Es un libro tierno. Es un libro de muchísima sensibilidad que muestra a un Bradley mucho más optimista. Un Bradley mucho más íntimo. Y que además te permite hacer unas reflexiones maravillosas de lo que significa el paso de la infancia hacia la adolescencia. Siendo un tema absolutamente remanido en la literatura. La forma en que él plantea ese paso es muy bradguriana. Es una muy linda manera de encontrarse con el autor. Estamos llegando al final de nuestro recorrido. Y ahora sí que les pido por favor que se ajusten bien los cinturones. Que se agarren de todo lo que puedan porque vamos a entrar en gravedad cero. Nos vamos de este planeta y llegamos a Marte con crónicas marcianas. Para mí de lejos es la novela de Bradbury. Está mucho más lograda que cualquiera de las otras. No con respecto al vino del estío porque para mí el vino del estío es como una parte incluso es una parte en la producción de él. Sino con respecto a sus géneros más comunes que son la fantasía y la ciencia ficción. Para mí este libro es mucho mejor que Fahrenheit. Y si bien se lo conoce y es muy famoso por sí mismo en general se lee más Fahrenheit que crónicas. Yo creo que esto es un error. Crónicas marcianas nos plantea el hecho de que en la Tierra ya no podemos vivir más. Está colapsada. Y además tiene un montón de problemas políticos y sociales. Por lo tanto hay que emprender el viaje al espacio para poder colonizar otros planetas y poder sobrevivir. La primera posibilidad que se le plantea a la humanidad es la de viajar a Marte y colonizar Marte. Y si bien este libro es considerado una novela porque tiene realmente un hilo conductor y porque las historias están relacionadas entre sí y vuelvo a insistir en que en realidad son relatos que se pueden leer de forma individual. Él las estructura en distintas épocas en las que van llegando los distintos viajes espaciales y lo que sucede con esos viajes. Los primeros intentos de llegar a Marte con sus fracasos y sus aciertos. La llegada a Marte propiamente dicha. Los primeros pasos dentro de Marte. La recepción del planeta Marte. La terraformación. Y la vida dentro del planeta Marte. Y ya no les cuento más para que ustedes después puedan seguir leyendo y descubran hacia dónde lleva la historia Ray Bradley. Crónicas para mí es un libro más de fantasía que de ciencia ficción. Lo que tiene de ciencia ficción es el viaje espacial y el hecho de que la localización es Marte. Pero en realidad todo lo que sucede dentro de Marte o en los viajes espaciales propiamente dichos está mucho más ligado a la fantasía que la ciencia ficción. Es como que la ciencia ficción está un poco como de adorno. Y esto es algo que a mí me parece sumamente original porque cuando uno lee este libro no se va a encontrar ciencia ficción dura, no se va a encontrar descripciones de aparatos tecnológicos ni exclusiones de tipos de viajes o tipos de cohetes ni de instrumental para poder terraformar Marte, sino un foco absolutamente puesto en el ser humano. ¿Qué nos sucede cuando tenemos que abandonar nuestro hogar? ¿Cuando tenemos que abandonar lo que conocemos? ¿Cuando nos damos cuenta que como humanidad estamos yendo por un lado que no corresponde? ¿Qué nos sucede al tener que exiliarnos? En un mundo en lo que todo lo que conocíamos quedó atrás, que tenemos que estar frente a una situación que nos es totalmente ajena, que en algunos casos podemos adaptarnos fácilmente y en otros no. O sea, las cosas que nos pasan normalmente a los seres humanos en situaciones comunes y corrientes. Por ejemplo, me tengo que ir a vivir a otro país. Por ejemplo, las personas que conocía no están más. Por ejemplo, tengo que enfrentarme a la soledad. Por eso es que es tan cercano. Uno lee crónicas marcianas y entiende lo que esos personajes sienten y vive como si estuviera ahí en Marte. Porque como el foco está puesto en qué pasa con un ser humano frente a una situación X, aunque sea una situación ficcional, y que muy probablemente algunos habremos experimentado o entendemos lo que se puede experimentar, es que este libro es tan universal. Para mí este es el típico libro engaño, que es que uno piensa que va a ir a leer un montón de aventuras espaciales tipo space opera y que se encuentra con una profundidad que jamás hubiera esperado. Bien, espero que estén disfrutando de la gravedad cero, que aprovechen para hacer todas esas cosas que no podemos hacer en nuestro planeta Tierra porque el viaje está llegando a su fin. Les voy a dar algunos consejos que me parecen muy importantes a la hora de abordar cualquier obra de Bradbury. Lo primero y principal es el tema de las traducciones. Y en esto voy a poner un énfasis particular. ¿Por qué? Porque Bradbury tiene una forma de escribir muy propia y muy difícil de traducir. Y esto no lo digo yo, lo dicen personas que saben. Es muy importante poder leer a Bradbury con un trabajo de traducción detrás. Porque es un escritor que utiliza palabras muy particulares porque crea palabras propias, porque inventa palabras para poder transmitir ciertas cosas, porque tiene un ritmo de escritura muy particular. Él a veces repite mucho de las palabras y tiene como utilizar el ritmo prosódico para transmitirte sensaciones. Porque tiene una forma y un dominio del lenguaje muy específicas y muy especiales. Y si no están bien traducidas, realmente lo que te queda es la estructura y no el cómo está escrito, que en realidad en este caso es lo más importante. A mí me pasó particularmente con Farenheit justamente, que yo tenía una edición que era de mi abuelo, estaba muy vieja y me daba pena leerlo porque se me rompían, se me partían las hojas. Entonces había empezado a releerlo a este libro y decidí comprarme otro. Y empecé a leer desde el lugar que había dejado yo la edición de mi abuelo. Cuando empecé a leer el libro no lo podía creer. Era como estar leyendo otra cosa. Fue tan espantosa la experiencia que directamente el libro lo tiré. Y ahí me di cuenta de lo importante que es el tema del traductor, que uno por general no le presta tanta atención hasta que de repente pasan cosas como esta. Cuando empieza a fallar el tema del editorial o de las traducciones, cuando uno se da cuenta que algo está mal. Entonces, por favor, no dejo de insistir en que le presten atención a las editoriales que compran y a las traducciones. No es lo mismo leer a Bradbury en una traducción cualquiera que leerlo en una traducción cuidada. Mi segundo consejo. Si no te gusta la ciencia ficción y no te gusta la fantasía, no te preocupes y lee tranquilamente a Bradbury porque el foco de Bradbury no tiene ni que ver con la ciencia ficción ni que ver con la fantasía. Está en el ser humano. Y está en lo que nos motiva a nosotros o no nos motiva para hacer ciertas cosas. Por lo tanto, no vas a sentir que estás leyendo ciencia ficción o fantasía, sino que vas a sentir que estás leyendo algo que tiene que ver con vos. Y mi tercer y último consejo o guía que es por dónde yo no empezaría. Y esto también es totalmente subjetivo porque muy probablemente a lo mejor lo que a mí no me gusta tanto a ustedes sí. Así que también tómenlo con pinzas. Es una guía nada más. Yo no empezaría a leer a Bradbury por sus policiales. Y también tómenlo con pinzas porque en general a mí no me gusta el género policial. Puede ser que a la gente que le gusta el género policial le gusten los libros policiales de Bradbury. No lo sé. A mí realmente los libros de Bradbury en ese género no me parecen interesantes. Otros libros por los cuales no empezaría son por los libros de su última producción. A partir de la década del 90, de la década del 2000, los libros que escribe Bradbury son bastante crípticos. Incluso algunos son eclécticos de más. Tiene libros, por ejemplo, en donde hay recopilación desde ficción hasta ensayos, pasando por poemas. Pero más allá de ese poco rí. El tema es que muchos de esos libros, para mí, opinión personal, no tienen una producción pareja. Son bastante desequilibrados. Hay algunos cuentos que son muy interesantes, otros no tanto. Algunas historias que las entendés y otras que no. Incluso en el caso, por ejemplo, de El signo del gato o Siempre nos quedará París. o Libro para inspirar a curas, rabinos y pastores desanimados, ya son libros que realmente cuesta entender qué te quiere decir. Es un poco difícil entrar en el mundo de él. Así que no les aconsejo, por supuesto, que empiecen por estas últimas obras, porque no se van a encontrar con las características distintivas de él. Se van a encontrar con un autor un poco diferente, que incluso a mí, que he leído toda su obra, me costaba entender. Y por lo último, por lo que les aconsejo no empezar, es por sus ensayos. No porque no me parezcan interesantes, al contrario, sino porque para poder leerlos, uno necesita haber leído los libros que él escribió. Sobre todo porque en sus ensayos, más que nada, él habla sobre cómo es que se convirtió en escritor, cómo es que escribe, cuál es su manera de llegar a las historias, cómo se le ocurren esas historias, y también un poco te cuenta cómo fue el proceso de la escritura de ciertos libros muy conocidos, como es el caso de Fahre, como es el caso del Vino del Estío, como es el caso de Crónicas Marcianas. Entonces, si uno no ha leído esos libros, la verdad que desaprovecha un montón este tipo de ensayos. Uno de ellos es, por ejemplo, Bradbury Habla, que es el que tengo acá. Otro que a mí más me gusta, que es Zen en el arte de escribir. Están dirigidos específicamente a aquellos lectores de su obra, por un lado, o a aquellos que quieren ser escritores, pero que también han leído sus obras, porque si no, no van a entender a qué hace referencia. Bueno, y hasta acá hemos llegado en este viaje. Lamento decirles que ya estamos nuevamente en nuestro planeta Tierra, así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con él. Leamos mucho Bradbury para que nos advierta por dónde no ir. Se animen a leer algunos de los libros de los que hablo y que si han empezado puedan seguir con cualquiera de estos que propongo y si no, con los que ustedes quieran. Y por favor, déjenme en comentarios si han leído algo, qué es lo que han leído, si les gusta o no y cómo ha sido su experiencia con él. Muchas gracias. 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 Gracias.